¿Papite lo que dijo? No, no, no. Que lo pongan en el switcher. No, lo que usted dijo. Que lo ponga en el switcher. No, no, no. Que estás diciendo eso. Dios mío, si me sabe, no. Que estás diciendo eso. ¿De qué onda? Que quiere... ...mantalla con atención y reconoce la fruta. Fácil, ¿eh? Este es un membrillo. ¡Correcto! ¡Oye, oye! Oh, muy bien. A ver. Observa atentamente esta verdura y dinos el nombre correctamente. Rochita. Tres, dos. Ese es un pimiento. Correcto. Un pimiento. Iba a decir rocoto, no sé. Raulito. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el único mamífero que no emite ningún sonido? A, jirafa. B, la cebra. C, catiapalma. Te iba a decir la C. Pero esa cebuya. La A, la jirafa. ¡Correcto! Se van a poner una jirafa, imagínate. ¿Cosa? ¿Todo sería tranquilidad? Perdón, ¿qué cosa has dicho? No, que a ti te encantan los animalitos y la jirafa. No, no, ¿qué dijiste? No, espérate, ¿qué dijiste? ¿A ti te encantan las jirafas? ¿Me dijo jirafa? No, no, no. ¿Tú has dicho que ojalá que yo sea una jirafa? No, no, no. No. ¡Torta! No, no, no. Voy a empezar otra vez. No voy a empezar otra vez. No, 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 espérate, pues. Es que tienes que terminar bien lo que estás empezando. Por favor, todo está bien. Todo es payamor, ya viene tu show. No, no. Tú estás diciendo... Cállate la boca. Ya viene. Cállate la boca. ¿Dónde estás? No empieces a hacer la otra. O sea, estás diciendo... No, estás diciendo que quiere que sea una jirafa para que no te... No, repite lo que dijo. No, no, no. Que lo pongan en el switcher. No, es lo que te dije. Que lo pongan en el switcher. No, no. ¿Qué estás diciendo eso? Dios mío, ¿qué vamos a empezar de nuevo? ¿Qué estás diciendo eso? Quítate las pestañas, Renzo. Quítate las pestañas. No, no, no. Porque sabes que yo soy... Yo soy bien sensible. ¿Qué sensible vas a ser tú? Que soy ahorita en el culo retrógrado. Por favor. Y yo no estoy... O sea, encima que estoy sola. Encima que estoy sola. Qué pesado, por el amor de Dios. No, quédate acá. No, quédate acá. Dios mío, ¿por qué? No, quédate acá. No, 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 no te vayas. No te vayas. Agárralo, Cris. Agárralo, te lo juro por Dios que agárralo. El amor de Dios. Por favor, por favor, si ya me llevó. Vas a apoyarlo. Yo quiero que estés acá. Agárralo, por favor. Agárralo, porque todo... Agárralo, te lo juro por Dios. El pedido de Camilo es que siempre... Agárralo, agárralo, porque te mato. Agárralo, te estoy diciendo. Agárralo. Katia, Katia, sufriéndeme. Por favor. Defíndeme Katia, ya. Ataca, ataca Katia. Peter, que lo agarre. Ataca, Katia, ataca. Ataca, Katia. Ataca, Katia. Anda, anda. Ah, por favor. Acaba de llamar Camilo. Y su deseo era que tú seas una jirafa. No, no, no. No, 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 no. Ahí está. A Misteri, dale, dale. De gorrito, de gorrito. A Misteri, ¿cómo le decían? Jamal le haría una cosa sin Misteri. Pero ¿sabes qué cosa? Que yo esté sola hace más de 20 años. Porque no eres jirafa, pues. ¿20 años? ¿En serio? Agarren, contájenlo. Agárrenlo. Nadie lo agarra. Todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo... ¡Oye! ¡Qué cosa! Dios mío. Espérate nomás. Espérate. Espérate nomás. Y Christian, no lo agarraste, ¿ah? Es que eso me incomoda. ¿No entiendes? Me incomoda hacer eso. Arrata. Escucha, me siento que estoy cargando la chata. Peter, ¿vas a dejar esto así? O sea... No te queme, Señor, con tu espíritu. No te queme, Señor, con tu espíritu. ¿Nadie lo va a agarrar? ¡No! ¿Qué? ¿Nadie lo va a agarrar? Se escuchan porque... Contáje. O sea, ¿no me pueden apoyar? ¿Qué va a apoyar? ¡Legócelo, chata! ¡Legócelo, mío! Contáje, ¿no me van a apoyar en esto? ¿Qué pensás? Ya, vaya a su lugar, por favor. Ven acá. Ven acá. Oye, ¿y tú, Rosángel Espinoza, entregando las tortitas para... Ven acá. Ah, por favor. Bueno, ya, yo no sé, ¿ah? Ya, vaya, pasión. Ya, vaya, pasión. Ya, vaya, pasión. Ya, vaya, pasión. Ya, vamos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Curiosa! ¿Cuál está? No se va. ¡Curiosa! A ver. Vamos. Dilo, dilo. ¿Cómo es? No me digas que quieres hacer un hashtag de esto. Sería bonito. Sugéreme uno. O sea, ¿nadie va a agarrar a Rensel Schuller? ¿Cuál sería el hashtag? ¿Qué no puedo poner? Que Johanna sea una jirafa. ¡No, oye! ¿Cómo? ¡Ay, no! No empieces, ¿ah? Cambio de objetivo. Cambio de objetivo. No empieces, ¿ah? No, no empieces. No empieces. Yo no juego con menores de edad. Yo no juego con jirafas, ¿ah? Un ratito. Si su lengua la tiene así moradita. Hay un rey, hay un rey. No le digas, a él le encanta. No, se lo bajaron al otro. Ya. ¡Ay, respeto para el adulto mayor en este programa! Dos, dos, dos. Respeto, por favor. Vamos a jugar porque hoy se cierran los puntajes. Adelante, girepita. Ya. Me toca a mí, ¿no? Ya. Ok, según la Biblia... ¡Ay, qué linda! Mira, ¿cómo, cómo? Según la Biblia, ¿quién rompe las tablas de los diez mandamientos? Kevin. A, Moisés. B, Abraham. Responde bien porque estoy de muy mal humor. Tres, dos, uno. La A. ¡Correcto! ¡Chan, pero! Panchito, completa los tres planetas que continúan. No, concéntrate, ¿ah? Mercurio, Tierra, Venus. Júpiter, Saturno, Plutón. No, Marte, Júpiter y Saturno. A ver, le toca a... Patricio, Patricio, analiza y completa la secuencia numérica. Ah, tú eres un capo para eso. Mira, 140, 129, 118, 107 y... Tres, dos, uno. 96. Correcto. Karen. Claro, restas 11, ¿no? El primer capítulo del Chavo del Ocho como programa independiente fue La Fiesta de la Buena Vecindad. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Correcto, fue el ropadejero. Ahora queda... Rosángela, Maita Capac fue el quinto gobernante inca del Imperio Incaico. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Correcto, fue el cuarto gobernante inca entre 1145 y 1176. Ah, sí, Pe. Raúl, mira el siguiente video y reconoce la danza peruana. Ya está. A ver. ¿Cómo eres, Raúl, ah? Ah, eso es, obviamente, la danza de las tijeras. Muy bien. Correcto. Va a ser del papel. Uy, Kevin. Bueno, Kevin, mira la pantalla. Nadie habla, nadie dice nada, por favor, si Kevin no sabe. Bueno, mira la pantalla e identifica la danza. Es hermosa. Hay que saberla, Kevin. Tres, dos, uno. Se llama los caporales. Es una danza muy bonita. ¡Caporales! Pachito, completa la analogía. Cuarenta es a cuadragésimo, así como setenta es a... Tres, dos, setentagésimo. A ver, le toca a Rocha. ¿A ti? A ver, Patricio, completa el refrán. Sarna con gusto. Sarna con gusto, no pica. Correcto. Así es. Karen, ¿no? ¿Quién toca? Raúl. ¿Quién es quien? Sí, porque... A Karen, Karen. Escucha atentamente esta canción y reconoce a la banda. ¿Hombre, es qué? ¿Quién qué ha dicho? Hombre, es qué, no. No, los enanitos, vean. Torta para los combatientes. ¡Torta para Mancho! Torta para Karen. Aquí viene como a los caporales, Rosal, ¿qué tal? Torta para Raúl. ¡Dale, domada, dale, dale, dale! Se le ha seleccionó el labio. A ver, yo soy buena en esto. ¿En poeta nace? Tres, dos, uno, tiempo. ¿Dónde nace? No se hace. ¿Dónde nace? Onelia, completa la analogía. Si la gallina cacarea, el pavo... Tres, dos, uno, tiempo. ¿Cómo hace Michi? Lo glutea, lo glutea. Maca, escucha la canción y reconoce al cantante, por favor. Esperando mi suerte quede yo, pero mi vida otro rumbo cogió. Tres, dos, uno, tiempo. José, 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 José dijo. Sí, hizo así, José, 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 ¿qué? Torta para los combatientes. Es que, punto, José, José canta salsa, por favor. Ahí sí no le duele el hombro. Torta para Michi. Wow, torta. Torta para Macarena. El juego ha terminado. Lo han ganado los guerrieros por cuatro. El juego ha terminado. Ahí sí, hay un gran de las ventanas.